Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo llevas el confinamiento? Dentro de lo que cabe, bien. Ahora mismo, imagínate, o sea, un poco yo creo que es nuestra zona de confort, ¿no? A los músicos yo creo que están encerrados y encuevados, como nos gusta a nosotros. Al final forma parte de nuestra personalidad. Lo llevamos bien, al final, bueno, triste por la noticia que vemos en la tele y por las cosas que están pasando y que yo intento quitar el telediario porque me ponen malo. Pero bueno, esperemos que pase lo mejor posible y que todo salga lo mejor posible. Pues sí. Bueno, la semana pasada hace muy poquito publicaste Esmeralda, que es el primer adelanto de tu nuevo disco y bueno, pues yo quería que nos contases un poquito sobre el tema. Pues Esmeralda es una canción que nació hace mucho tiempo realmente, una canción que tú vas a guardar en el cajón porque quería que fuese la transición entre Guajira y lo nuevo. Es un poco latino, pero, o sea, la idea que yo tenía era un poco hacer una melodía tipo... O sea, yo tenía como este reto en la cabeza, ¿no? Hacer una melodía tipo... Las melodías que hacía Manzanita, Antigua, ese tipo de canción de... Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Ese tipo de canción. Y llevarlo a lo moderno y producir básico pero que sonase moderno. Entonces, si te das cuenta, la melodía de Esmeralda es como un tango. Si te das cuenta... Va ahí, va por tango. Pero luego, si le metes la percusión y le metes el ritmo, se puede ir a bachata. A gente que le está diciendo que le suena bachata. A gente que le está diciendo que le suena latino. ¿Sabes? Entonces, esa es la idea, el reto que yo me propuse. Y hay gente que me está diciendo que le suena muy flamenca la canción. Otra gente que le suena muy latina. Otro... En fin, ese es el reto que tuve para esperarlo. Una fusión. Y bueno, nosotros que estuvimos en el directo de la semana pasada, comentaba, si no me equivoco mal, que el videoclip ya estaba grabado desde septiembre del año pasado. ¿Qué faltó ahí para que tú decidieras que a lo mejor el videoclip tenía que esperar o la canción? Es que, a ver, he pasado un periodo musical, discográfico, del cual yo creo que todos los artistas pasamos y estamos ahí medio metidos en saborágenes. Estaba en Concert Music, hace estos años he estado en Concert Music, y he decidido tirar mi carrera por Independiente. Estoy trabajando con un manager independiente, con Diego Hidalgo, estoy trabajando con el Codo con Codo, para lanzar toda la música que tengo guardada ahora, lanzar, lanzar, lanzar música. A lo mejor no tenemos la promoción que necesitábamos, a lo mejor no tenemos el llegar a sitios donde, bueno, donde otras personas pueden llegar, pero lo importante es que yo me voy a quedar tranquilo y voy a sacar música, que es lo que a mí me importa. Y vamos a tener, y al final soy compositor, al final yo estoy todo el día escribiendo canciones. Con Esmeralda pasó un poco eso, grabamos el tema y el vídeo con la intención de lanzarlo, pero claro, se retrasaban las cosas, se volvían a retrasar. No, es que Guajira está funcionando en la radio, es que Guajira tal. Entonces todo se retrasaba y dije, pues ahora voy a tomar la decisión, quiero tomar la decisión yo. Y al final pues estoy ahora lanzando mi música independiente. He empezado por Esmeralda, que es el nexo de unión entre Guajira, Limón y todo eso, con lo que viene ahora, que es música más orgánica, música más de piano, de guitarra, que al final yo creo que tiene un nexo de unión ahí bonito entre Guajira y la música esta que voy a sacar ahora. Y bueno, como mencionabas, estás ahora en una etapa de artista independiente y bueno, ¿ahora estás disfrutando mucho más del proceso o el producir las canciones está siendo más difícil? Las estoy produciendo yo aquí solo en casa, entonces a ver, está siendo más difícil y no a la vez. O sea, sé que va a ser más difícil que llegar a tanta gente, pero a la vez tengo mi pequeño público y mi pequeña gente que viene a mi público, a mis conciertos. Entonces al final yo creo que a la hora de producir realmente yo no tengo problema porque ella estoy llamando a mis amigos y son musicazos, por suerte tengo musicazos por amigos que llamo al pianista y me grabo unos pedazos de piano, grabo al guitarrista y me grabo unos pedazos de guitarra. Entonces lo bonito es eso. Y no me está costando producirlo, al final estoy en el confinamiento y estamos produciéndolo pues así, por FaceTime, por llamadas, el batería me llama 30 veces, Miki me dice, tío, necesito que hagas esto, cámbiamé el plato aquí para que yo pueda meter esto, para que... El bajista, el pianista, entonces cuesta producirlo así, pero a la vez está quedando algo muy bonito porque tengo relación con todos ellos, yo nunca he podido expresarme tan sinceramente con ellos en plan cada cara con los músicos, como me estoy sintiendo ahora, saben la situación nueva en la que estoy y están en la causa, están apoyando mis canciones y van a muerte conmigo. Sí, y bueno, una cosa que me llamó bastante la atención que comentabas en tu directo es que ahora estás en un momento en el que te acababas de encontrar y que estabas cantando canciones que a lo mejor tú le componías a otros artistas. Sí, o sea, por eso me quería referir a que yo siempre, en este proceso discográfico, como te estoy contando, yo, las canciones que dirijo son singles a radio, que eso no es malo, o sea, ojo, yo siempre lanzar una canción creyendo que saldría otro tipo de canción por detrás, no sé si me estoy explicando, o sea, yo lanzo un tema, Limón, que es muy radio, o que tiene un estipillo muy claro, Guajira, que tiene una música muy clara, que es muy repetitiva, con la intención de seguir sacando música por detrás. Por desgracia, eso nunca pasó, nunca ocurrió, entonces salieron singles, singles, singles que no me representaban, el conjunto de temas no me representaban al 100%, me explico. Yo soy, yo canto baladas, y me gusta y yo compongo baladas para otras personas, y es mi fuerte, como quien dice. Entonces yo lanzaba un tema radio para seguir lanzando baladas por detrás, y bueno, nunca ocurrió. Por lo cual ahora, como he tenido esa pequeña frustración ahí, ahora estoy mucho más encontrado, y he dicho, voy a sentarme, yo solo con la guitarra, voy a ver qué es lo que a mí me gusta cantar, y donde yo me siento cómodo, y creo que lo afino mejor, y voy a componer ese tipo de canciones, y voy a expresar mis historias. Entonces ahora, me va a dar igual un single, si es muy pesado, y no tiene un estipillo, que rime con la radio, o que rime con la tele, me da igual eso. Ahora voy a sacar la música, y el contenido que realmente yo quiera. A lo mejor el single puede ser una canción, que sea guitarra y voz, sin pretensión ninguna, Y bueno, también, hasta todo este tiempo sin parar, porque has sacado temas como Ni Una Más o Guajira, ¿esos temas van a formar parte de tu nuevo trabajo? ¿De momento no? O sea, tengo ya el repertorio cerrado, y puedo decir que la que sí va, o sea, Guajira y Ni Una Más, el single suelto que soltaba ahí, y del nuevo trabajo, solamente Esmeralda va dentro. De momento, a no ser que se me vaya la cabeza, y voy a estar otra, y si me ha quedado esta afuera. Y bueno, ahora, si no voy a adelantar mucho, Esmeralda, bueno, Esmeralda no, sino el nuevo disco, ¿Qué historias cuenta? ¿Cómo, perdón? Este nuevo disco, ¿Qué historias nos va a contar? Cuenta todo, o sea, cuenta, o sea, es la primera vez que creo que me abro en canal para mí como cantante, porque yo me abierto muchas veces en canal, al final, para otros artistas, para contar sus historias, para contar mis historias, que ellos la canten, o, no sé, llegarles al corazón a ellos para que puedan transmitir una historia bonita, y ahora es cuando estoy pasando el filtro de las canciones para mí, es como que ahora ya digo, compongo una canción, y digo, no, esto me la quedo, no, esto me la quedo, ¿sabes? Es que el disco de canciones, en fin, o sea, hay una canción dedicada a mi padre, una canción dedicada a lo que está pasando, una canción dedicada a mi familia, otra al amor, en general, el nexo de un libro es el amor, lógicamente, ¿no? Con todo lo que me rodea. yo creo que cuentan muchas historias, eso es lo bonito que he estado trabajando todo este tiempo, inclusive cuando iba sacando esos singles sueltos como Guajira, y una más estaba trabajando en eso, y poquito a poco creo que he construido ese pequeño castillo de arena que tanto nos cuesta construir a todos. Y bueno, en los comentarios preguntaba si este nuevo disco va a tener colaboraciones. Sí que tiene, una ya la habéis visto adelantada, una la habéis visto adelantada ya, o sea, 500 pulsaciones tiene un adelanto, creo que se ve claro, ¿sabes? Esa canción la compusimos juntos, con la intención de lanzarla juntos, y la verdad que estoy súper contento con ese tema, y la acogida que ha tenido, que la gente le gusta mucho, la colaboración de los dos, y las dos goces, y la historia que cuenta, al final es una historia real, ¿sabes? Que no estamos contando en una a otra. Y es que, te lo iba a preguntar también, porque era como la pregunta de oro, ¿no? En tu directo estaba todo el mundo, 3.500 pulsaciones se va a grabar, y antes de empezarlo estaba, por favor pregúntale a Gonzalo si va a grabar 3.500 pulsaciones, estaba, ha tenido un boom, y yo creo que las canciones en sí, cuando tienen tanta verdad, es lo que despierta, ¿no? Que es cuando tiene el éxito. Costó mucho hacerla, o sea, nos costó muchísimo, me acuerdo que, o sea, te cuento un poco cómo le hicimos, ese día, yo, estábamos en Casa de Julia, en Madrid, en el centro, tal, y le decimos, venga, vamos al estudio, nos vamos a trabajar, en lo que sea, tal, y ya teníamos una melodía creada, que era esa, la que tenía ciertas posiciones, con un piano y una voz, pero, yo no habíamos escrito la letra, o sea, no habíamos escrito nada, ahora venía el reto, que era escribir, o sea, la intención era escribirnos cara a cara, el uno al otro, que es lo que sentíamos cada vez que por la mañana el otro se iba, cada vez que, y un poco la canción, la parte esa que habéis escuchado, dice un poco eso, no haces como que vuelves, y coges las cosas, haces como que te vas, pero, no, es un poco el resumen, ¿no? Cinco minutos más, párame el despertó, porque quiero que te quedes un poquito más, que ya no te voy a dejar por la noche, que te vas a trabajar, es un poco eso lo que, lo que sentimos, entonces, por eso el título 13.500 pulsaciones, es la idea de, de transmitir lo que nos, lo que nos, lo que nos, lo que nos provocamos el uno al otro. Cara, cara, ha quedado complicado, cara, cara, o sea, cara, ¿sabes? Que eso, que si se la escribe y no está delante de Julia, vale, pero hay que verla delante, ¿sabes? Hay más tensión todavía. Y bueno, ahora el disco, está todavía en proceso de producción, ¿no? ¿Estáis todavía grabando? Estamos grabando, el disco estamos grabando ahora mismo, o sea, voy como por el 50%, o sea, de voces no tengo nada grabado, pero ya estoy grabando batería, los bajos, y, y la verdad que estoy quedando, estoy súper contento con el equipo, con Hugo, Benstein, con Vicky Martínez, la batería, con el bajo Carlos Bueno, la guitarra de Pepe Pulido, o sea, todos esos musicazos están ahí grabando, y estoy, que me caigo de espalda, o sea, cada vez que me llega una referencia de, yo qué sé, ahora mismo acabo de recibir un piano de David Villar, que es un pedazo de pianista, y me ha enviado, le he dicho, tío, grabame esta canción, tal, una canción que compusimos juntos, me la he enviado, y me he quedado muerto, o sea, me he quedado aquí loco, los dos emocionados, Julián la escucho también, los dos aquí emocionados, así muy bonito. Bueno, si esto del confinamiento acaba pronto, que ojalá sea que sí, ¿tienes pensado presentar este nuevo disco? Yo, sinceramente, no pienso esperarme en verdad a lo que está pasando, me refiero, si tengo la música lista, y la pienso lanzar, no voy a esperarme a hacer una presentación, a hacer cosas inmovidas, sino, yo creo que al final, si la tengo lista para, el disco lo tengo lista para septiembre, octubre, ahora estoy independiente, tomamos nosotros las decisiones, entonces nosotros vamos a decir, lanzamos, ¿sabes? Y vamos a hacerle vídeos como podamos, y a lanzar la música, que es lo que me importa, porque en cuanto saque este disco, voy a por otro, y cuando saque el otro, voy a por otro, y a por otro, y a por otro, ese es mi camino ahora, no pienso para eso, voy a hacer música, música como un pesado. Bueno, eso está bien, sobre todo para... Y bueno, ya también para cerrar un poquito, has participado en el festival de, yo me quedo en casa, en el festival, y la semana pasada hablamos con también Pablo Pedraza, que participaba en festivales online, y yo no sé si a ti te pasaba, pero nos decía, es muy raro pasar de estar cantando al público, a estar cantándole a una pantalla, ¿tú eso cómo lo has sentido? A mí es que yo con esto de las redes sociales, no me llevo nada bien, de hecho hace nada, hace un par de horas, he hecho una entrevista por Skype, y no tenía Skype, y se ha reído de mí, o sea, yo no lo voy a tener Skype, o sea, pienso al final que es una buena manera de, de llegar a la, ahora mismo lo que nos salva es la cultura, y lo que nos salva es el arte, y lo que nos salva es eso, a mí al menos, a nosotros nos salva eso, yo toda la noche no hacemos una película, o de hecho el otro día vi Titanic, que no la había visto, y fíjate, qué delito, y vimos Titanic, en fin, o sea, yo creo que ahora mismo lo que nos salva es la cultura, la música, las películas, todo, los libros, la literatura, todo, al final, ese festival a mí me, me sentó súper bien, porque vi los comentarios, vi la gente, vi cómo la gente respondía a las canciones, yo canté libremente mis temas ahí, hablé con la peña, y fue media horita, o sea, me sentí súper bien cuando terminé, un subidón de adrenalina súper guapo, como si hubiese cantado delante del público, no sentía el calor, pero lo sentía realmente cuando terminaba la canción, y veía ahí las cosas, ¿sabes? Los comentarios y tal, creo que esos comentarios, esos festivales nos salvan ahora mismo, y ya volveremos con el público, si todo sale bien, a tocar, y que todo vaya bien, yo de momento, estoy con las redes ahí como puedo, apañándome, buscando la vida, porque ya te digo, soy muy malo, pero bueno, que vengan muchos más festivales, y cosas así, si nos alegran la vida, y al menos que alegremos a una persona en casa, ya merece la pena. Pues sí, bueno, también, antes de la publicación del nuevo disco, ¿vamos a tener otro adelanto más? ¿Alguno más habrá, no tengo planificado nada, como te digo, pero yo creo que sí, ya estoy pensando en vídeos, de hecho, el otro día me llegaron las guitarras con un tema, y ya pensé en el vídeo, tío, podemos salir así, hacemos un vídeo de un plano fijo, no sé qué tal, y ya hablando con los realizadores, yo creo que sí, de hecho, pienso sacar canción, 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 y disco, no pienso, no voy a sacarlo todo en un disco, porque quizás haya gente que, y lo entiendo, la fórmula ahora de escuchar música, lo hago yo mismo, saco un disco John Mayer, y yo no le doy, y no voy dejándolo reproducir solo, como antiguamente, que se ponía el disco y se dejaba correr, ahora es, saltas canción a canción, y la que más te gusta, pues ya la dejo, ¿sabes? Entonces, yo creo que voy a provocar un poco, canción, 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 y luego el álbum. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias por este ratito, por la entrevista, y hacernos mucho más o menos, con tu música, y nada, desde aquí, pues, mandamos mucho ánimo, para que se deshacen mucho más leve, y deseamos escuchar la nueva música tuya. Pues muchísimas gracias, un placer, de verdad. Nada, a ti, bueno, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.